Mateo capítulo 8 Cuando decidió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y allí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó diciendo, quiero, se limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó a Moisés para testigo de la ley. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mi orden soldado. Y digo a este ve y va. Y al otro ve y viene. Y a mi siervo a esto y lo hace. Al oír lo de Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. De cierto digo que no me lo creerán y allá lo canto. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Y se sentarán con Abraham y Isaac y Jacob y el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a la tierra y afuera allí se acuerdan. Y el reino de los cielos. Y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera los demonios. Y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras enfermedades. Y entonces Jesús rodeado de mucha gente mandó a pasar al otro lado. Y vino un escribe y le dijo, maestro te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido. Mas el hijo del hombre no tiene donde recortar sus cabezas. Otro de sus discípulos le dijo, señor permíteme que vaya primero y entierra a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le deshidieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron. Y su señor, salve lo que perecemos. Y él le dijo, ¿por qué teme y hombre de pico fe? Y entonces levantándose arrepentió los vientos y el mar. Y se hizo grande el mar. Y los hombres se maravillaron. Diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar no padecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los cadarenos, vinieron a su encuentro de los endemoniados, que salían de los sepulcros, feroces en gran madera. Tanto que nadie podía pasar por el conterrón. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasiéndole, hijo de Dios, a todos juntos, a los cerros. Y los demonios le rogaron, diciendo, si los echa afuera, permítanos ir al ato de cerros. Y él le dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel ato de cerros. Y de aquí que todo el ato de cerros se precipitó en el mar por un despeñadero. Y perecieron en las aguas. Y los que la apacentaban, huyeron y vinieron a la ciudad contando todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contores.